Domingo en Uruguay, Día Internacional de la Mujer, y donde la intersocial feminista eligió la consigna Más Feminismo, Mejor Democracia. Sus referentes explican que esta frase va dirigida hacia todas las mujeres, todas las instituciones y toda la población uruguaya. Y vamos a recibir a Valeria Calleano, integrante de la intersocial feminista. Buenos días, gracias por acompañarnos, Valeria. Buenos días. Bien, ¿cómo será esta jornada? A las 5 de la tarde parte de Plaza Libertad, hasta allí, hasta la Universidad de la República, donde se leen las proclamas. Bueno, nosotras estamos convocando para las 18 horas. 18. 18 en la Plaza Libertad. Y bueno, de alguna forma, ahí marchar, los últimos años ha sido una concentración bastante multitudinaria. Donde en algunos casos ha sido difícil marchar. Personas que se han quedado prácticamente en el lugar en el que se convocaron. Claro, llegás a la concentración y no hay forma de mover. No hay a dónde moverse. Pero sí, estamos citando, convocando para este domingo a las 18 horas. Bien, más feminismo, mejor democracia. Bien, sí. ¿Por qué este año esta consigna? Bueno, este año esta consigna, aunque podríamos haber dejado la consigna que impulsamos el año pasado, que era ante el fascismo, más feminismo. Porque entendemos que, bueno, de alguna forma está vigente. Advertíamos el año pasado esta situación. Y bueno, el devenir de los meses nos ha ido confirmando que en la región se han ido consolidando algunos procesos en donde, bueno, las marchas y contramarchas en relación a la conquista de derechos y a la profundización de la agenda de derechos de las mujeres se ha visto interrumpida. Pensemos en el caso de Chile, algunos casos en relación a la situación de Brasil con el gobierno de Jair Bolsonaro. Y de alguna manera también en el esquema político uruguayo han aparecido algunos actores con algunos mensajes bastante contradictorios o bastante posicionados en la vereda de enfrente con lo que es toda la agenda de derechos. Bien, es la primera movilización, además también del 8M, pero digo grande, como la primera prueba, entre comillas, también para la seguridad del nuevo gobierno. Se da después de muchos años esta marcha en otro gobierno. Y hoy en la diaria, dicen, los colectivos feministas se están reivindicando el carácter pacífico de esta marcha, la preocupación del gobierno por la seguridad. Llaman a tejer redes de autocuidado, estar atentas y no responder a ninguna provocación, dice, para crucificar o algo que se ha hecho en la historia. Sí, eso, ayer conversábamos con los periodistas de la diaria, un poco consultaron a varios colectivos y de alguna manera parte de lo que nosotras les planteábamos era eso. Fue parte de elementos que estuvimos analizando, sobre todo porque este gobierno asume y hay un discurso de la seguridad. En la nota anterior al móvil, ustedes estaban hablando de alguna forma, de cómo cambian algunos procedimientos en lo que es la circulación en la calle, la exigencia del documento de identidad, la posibilidad de que la policía, frente a la apariencia delictiva, detenga a las personas o las detenga a la calle. Entonces, bueno, de alguna manera decíamos, bueno, ¿cómo será el esquema de este gobierno frente a las movilizaciones? Pero, ¿por qué hablas de no responder a ninguna provocación? ¿En qué sentido la policía podría provocar? No, no estamos hablando ahí de la policía. Quizás no quedó claro en la nota. Cuando nosotras decimos provocaciones, decimos, en el recuadro que salió ayer en Búsqueda, aparecía esta mención a los movimientos y a las organizaciones más pro vida, que en la marcha del año 2018 se pararon en algunas intersecciones por donde íbamos transitando las mujeres con algunos mensajes bastante agresivos y con posiciones bastante agresivas. Entonces, de alguna manera que el gobierno se ponga como a prueba con la movilización del domingo, a nosotras en realidad nos parece que quizás es más un llamado de atención o un llamado de... Nos preocupa más que al gobierno le preocupe una movilización pacífica cuando las organizaciones sociales, los movimientos sociales en Uruguay marchamos de forma pacífica, históricamente. Sí, pero ocurrieron los episodios de la Iglesia del Cordón, que ahora además apareció en su fachada, con cartelería de cuatro mujeres, muy importantes en la historia del Uruguay. Cuatro mujeres católicas, obviamente. ¿Por qué al gobierno le preocupa? ¿Dijo algo al gobierno que le preocupa? En la fuente... Ese recuadro... Que ellos sepan no, pero digamos. A nosotras nos llamaron esencialmente por esas declaraciones que salieron con fuentes oficiales. En particular, como organizaciones, no recibimos ningún llamado de preocupación del Ministerio del Interior ni de ninguna autoridad. Entonces, no sabemos de primera mano. Nos consultan por unas fuentes de prensa. Nosotras simplemente damos nuestra perspectiva de que el movimiento feminista es un movimiento pacífico. Creo que en relación a las manifestaciones que se dan todos los años por parte de algunos colectivos en relación a la Iglesia del Cordón, bueno, ahí hay una cuestión, una reivindicación histórica que podemos pensar cuál ha sido el papel de la Iglesia en la persecución a las mujeres en otros momentos. Pero vos creés que es simbólico que no hay una ruptura con la paz en esa agresión al edificio que también es un símbolo? ¿Vos creés que queda todo en el plano de lo simbólico? Yo creo que sí, que queda en el plano de lo simbólico. Para los católicos es su casa. Sí. Nosotras esencialmente no participamos como intersocial. Por lo general cuando llega nuestra columna esos eventos ya sucedieron. Entonces tampoco podemos dar cuenta. No, pero podés dar tu... Está bien. No es meramente simbólico. Unas opiniones que no lo hacen, ¿no? Eso ya es una postura diferente. Ustedes no... Pero vos en tu discurso, de alguna manera, no sé si comprendés, justificás, no quiero calificar tampoco tus palabras, pero admitís que eso ocurra. Yo no soy quien para juzgarlo. Nosotras no nos vamos a parar a valorar o a evaluar cómo es la forma de movilización de otras personas y de otros colectivos. No, está bien, pero estamos hablando de si es pacífico o no. Pero toda la entrevista ha sido una constante valoración de hechos de otras posiciones. No sé, nombraste a Bolsonaro, al gobierno, al Ministerio Interior. ¿Te podrías valorar eso también, digamos? Y no hay nada que lo impida. Nosotras no lo promovemos, no nos manifestamos así. No es nuestra forma de manifestarnos. La comprensión que nosotras hacemos desde la intersocial feminista de cómo es la organización de nuestra movilización y cuáles son las consignas que nosotras levantamos y desde las prácticas que las sostenemos se ajustan a derecho, se ajustan a prácticas de la no violencia y se ajustan a prácticas en donde respetamos las institucionalidades. ¿Y no les preocupa que a veces se quedan un poco perdidos? Porque ustedes... Claro, paca o en los titulares en vez de resaltar. No las representa del todo. Lo que pasa es que el movimiento feminista es un movimiento bastante diverso. O sea, no hay una forma exclusiva de militar y de construir el feminismo. Pero eso es parte de militar, porque en realidad es eso. Al otro día quizás todo el mundo está hablando de aquellas que tuvieron problemas con la policía o que las pintadas a la iglesia del cordón y no a la cantidad de gente que se movilizó de forma pacífica con una lectura de la proclama y queda tapado. ¿Eso no lo hablan ustedes antes? ¿No lo hablamos con quién? Todos en general, digo, porque es una marcha donde se pretende... Me parece que el objetivo es otro. Sí, claro. El objetivo indudablemente es otro. Es sostener y visibilizar la agenda que tenemos las mujeres. Las brechas a las que en el siglo XXI aún nos vemos sometidas. De alguna forma, sí. Lo que nos viene pasando en los últimos años es que también ocupan la agenda pública un lugar casi paritario las manchas de pintura en la fachada de la iglesia del cordón con que se movilicen 300.000 personas por 18 de julio. Ahí, indudablemente, hay una relativización que no la hacemos nosotras. No, la hacen ustedes, pero sí se puede poner de acuerdo. Ya me hicieron varios años decir, bueno, cómo seguir estos años. Y la actitud de la iglesia de colocar en homenaje a la mujer es una cartelería enorme de cuatro mujeres católicas. Está Juana de Ibargurú, está la madre Teresa de Calcuta, está Sherry Cori, y por otro lado está la madre Francisca Rubato, que es la que el Papa le reconoció ahora el milagro realizado en el año 2000. Esa actitud de la iglesia del cordón que es tan visible y que justamente en esta marcha tiene mucho que ver, ¿cómo la analizás? Ellos tienen la posibilidad de posicionarse frente a este tema. Habría que ver también desde dónde lo hacen y cuál es la agenda que ellos sostienen. Indudablemente tienen todo el derecho del mundo de expresarse. Particularmente, yo no soy católica, entonces no puedo dimensionar cuál ha sido la contribución de estas mujeres en la agenda y en la conquista de derechos de las mujeres. en general. Se ha hablado mucho, Valeria, también de, por un lado, es que participen todos los uruguayos y por otro lado que los hombres no vayan a esta marcha y que si van, se mantengan atrás. Eso, digo, ha generado mucha polémica. ¿Cuál es la opinión? ¿Por qué esta decisión? Año a año, este también, junto con la iglesia del cordón, es como el otro eje que invisibiliza la agenda y posiciona la forma de marchar. Pero quizás este año fue más directo el mensaje. En el mundo, porque no es solo acá, digo, en muchas partes del mundo, fue no queremos a los hombres. A ver, volvemos a esta cuestión de la diversidad y en el movimiento feminista, nosotras, la intersocial feminista es una articulación de más de 30 colectivos en donde hay colectivos, que son mixtos, otras son organizaciones de mujeres, otras son organizaciones que integran personas de ambos géneros y también disidencias. De alguna forma, la columna que nosotras llamamos a organizar desde la intersocial es una columna que invita a todas las personas que se sientan comprometidas con la agenda y con la vida de las mujeres. Entonces, de alguna forma, nuestra invitación es amplia porque creemos que para construir una sociedad que sea más igualitaria, indudablemente, las mujeres tenemos que poder revertir algunas brechas y algunas desigualdades a las que hoy todavía nos enfrentamos, pero también tenemos que poder construir una sociedad con todas las personas. Entonces, nuestro discurso y nuestra práctica es indudablemente pelear por los derechos de las mujeres para lograr equiparar, pero después también construir una sociedad en igualdad. Y no lo vamos a hacer si no logramos que con quienes compartimos la sociedad no cambien algunas posturas, si no somos capaces también de poder educar de otra forma y de que los hombres se integren y se relacionen desde otro lugar. La mitad de nada es nada, ¿no? Sí. A las 18 horas entonces en la Plaza Libertad. A las 18 horas en la Plaza Libertad. Y mañana hay una previa. Mañana hay una previa en el espacio que queda por acá cerca, en Agraciada y Aguilar, el espacio de las pioneras, que bueno, es un... Se inaugura. Se inaugura y es un espacio público que va a tener una gestión compartida donde integran algunos colectivos feministas, la organización y la gestión de ese espacio. Así que es toda una celebración visibilizar a las mujeres en la ciudad y bueno, estamos invitando a hacer la previa, venir a hacer tu cartel con tu mensaje y de alguna forma nada, esperar este 8M y la movilización del domingo. Valeria Callano, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que hacer una tanda al regreso. Vamos a estar hablando del aumento...